Con todos ustedes presentando Primicia Internacional LP llamado Corby Banner, grupo con el mismo nombre Corby Banner estábamos deseando presentarlo, vamos a empezar con su tema Set de Mal presentando este LP, Corby Banner Ahí estamos Gracias, buenas noches, gracias Carga y Descarga por invitarnos gracias Catch a Family por todo este despliegue Gracias a vosotros que estáis ahí escuchando Somos Corby Banner Gracias a vosotros que estáis aquí Chicas bien con Set de Mal Con sus tacones bailan minimal Chicas bien con Set de Mal Chicas bien con Set de Mal Le piden drogas al personal Chicas bien con Set de Mal Se van de fiesta por la capital Chicas bien con Set de Mal 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 Chicas bien con sed de mal De mañaneo no paran de hablar Chicas bien con sed de mal Siempre buscando algún subnormal Chicas bien con sed de mal Están de fiesta en la capital Chicas bien con sed de mal Chicas bien con sed de mal Con sus tacones la irán minimal Chicas bien con sed de mal Siempre encuentran un subnormal Chicas bien con sed de mal Silven de fiesta en la capital Chicas bien con sed de mal 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 Vamos a seguir con el primer single Primer corte de promoción de nuestro álbum Galas de verano ¡Gracias! ¡Gracias! Tener insomnio los domingos Ahora es una putada Pongo la tele a disgusto Hay actuaciones programadas Siempre tocan los mismos También hay solista y la canción Ahora entiendo el terrorismo Variedades en televisión Galas de verano Somos tercera generación Poniendo la mano Para la subvención Galas de verano Somos tercera generación Poniendo la mano Para la subvención En el insomnio los domingos Ahora es una putada Pongo la tele a disgusto Hay actuaciones programadas Tonchu Pachora Y Víctor Manuel Ya lo saben Van a fallecer Galas de verano Galas de verano Somos tercera generación Poniendo la mano Para la subvención Galas de verano Somos tercera generación Poniendo la mano Para la subvención Galas de verano Somos tercera generación Poniendo la mano Para la subvención Galas de verano Somos tercera generación Somos tercera generación Poniendo la mano Para la subvención Para la subvención Bueno Bueno Yo creo que nos despedimos aquí Vamos a tocar Otro de estos temas maravillosos Que hemos compuesto Snipe Yeah, yeah Yeah, yeah Atmoso tercera generación Tienes de verano Así que la subvención Sonora ¡Snipe! Coca-Cola y aspirina, ¡Snipe! Violar a tu vecina, ¡Snipe! Las parejas por horas, ¡Snipe! La playa en Bora Bora, ¡Snipe! La calidad sonora, ¡Snipe! La vida que mejora, ¡Snipe! Saltar de la cornisa, ¡Snipe! El llanto de la risa, ¡Snipe! El tacto de la tiza, ¡Snipe! La vida enfermiza, ¡Snipe! Mañanas con restaca, ¡Snipe! Las noches sin alpaca, ¡Snipe! La leche en la petaca, ¡Snipe! Si duda y no lo saca, ¡Snipe! La gente que acelera, ¡Snipe! La mezcla coctelera, ¡Snipe! Si chilla calavera, ¡Snipe! Si vida y no se entera, ¡Snipe! Las dragas de colores, ¡Snipe! Las camisas de flores, ¡Snipe! Corrupción de menores, ¡Snipe! La vida sin errores, ¡Snipe! Las bragas de colores, SNAI Las camisas de flores, SNAI Corrupción de menores, SNAI La vida sin errores, SNAI Las bragas de colores, SNAI Corrupción de menores, SNAI Las camisas de flores, SNAI La vida sin errores, SNAI Gracias ¡Bravo!